Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Ancient Hunter y como veremos pues está en japonés, pero bueno vamos a intentar jugarlo y nada más empezar nos pasa aquí el sencillo este, vemos allá el lobito ese, vemos la trampa, el personaje, esperamos a que caiga la trampa, está capturado como dije, pues eso, en japonés, a los que lo hemos jugado ahí está cargando, vale, a ver que pasa ahora por aquí aquí a nuestro personaje lo malo de esto es que es lo más interesante realmente, es la historia, pero no saber japonés, pues va a perder mucho la cosa y como vemos tampoco tenemos un botón para saltar con las comunes reacciones del tirón, con la lo cual tenemos que coger una una y 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 ahí empezamos, vamos a ver vamos a ver la casilla que nos recomiendan pausar y aquí nos va a enseñar como jugar, vale, vemos ahí la aplicada del mundo, tal 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 y 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 vale, otra poción y 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